hola bienvenido en este vídeo te voy a explicar lo que hice el mes de julio de 2020 desde que terminó la pandemia dejé un proyecto súper grande en el que estaba inmerso muy largo de más de un año he estado trabajando en ese proyecto y empecé a hacer proyectos más pequeñitos algo que es mucho más divertido cuando llevas mucho tiempo en el mismo proyecto dependiendo del tipo de proyecto el tipo de cliente llega un momento que te cansas y que desea salir de ese proyecto para empezar otras cosas y esto estoy seguro de que si llevas tiempo trabajando como programador lo habrás vivido y si eres junior y estás empezando estoy seguro de que lo vivirás más adelante porque esto es así pasamos todos por ese proceso en este vídeo te quiero explicar lo que yo hago en un mes normal de trabajo en este caso en el mes de julio que he estado haciendo así que aquí más o menos tienes una pequeña introducción de lo que yo he estado haciendo como programador full stack tanto para web como para móvil en este mes de julio he estado trabajando en la plataforma de cursos creando nuevos cursos y actualizando cursos que ya tenemos disponibles dando soporte a todas las dudas de los estudiantes en menos de 24 horas en día siempre el horario laboral he creado dos proyectos para un cliente privado un calendario de eventos por tema de cobit para una empresa privada y una aplicación para hacer la integración de zoom la aplicación esta que permite videollamadas pues para hacer la integración a una página web después también he ido creando contenido en youtube esto mucho menos porque realmente youtube lo tengo muy descuidado no es algo que me apasione youtube no es algo que me guste bueno el que me conoce lo sabe yo no me gusta salir en la cámara porque no no me quiero exponer yo quiero exponer mis conocimientos no a mí como persona y después actualizando la interfaz de mi plataforma cursos de desarrollo web ya que la teníamos un poquito desactualizada estaba un poquito está estaba ñoña estaba fea y había que darle un lavado de cara y al final se lo hemos dado bien dicho esto vamos a empezar por los cursos y actualizaciones que he estado haciendo en este caso actualizar el curso de plataforma de cursos con la rabel 7 que es un curso que se publicó hace un mes y medio más o menos o dos meses si llega lo hemos actualizado con cuatro horas más de contenido ya tenemos 17 horas nuevo curso para empezar a trabajar con vio 3 y vio 4 ya que salió la primera rc hace bien poco y otro curso para trabajar con bases de datos en tiempo real con vio 3 y cloud fire store para aplicar composition api y vios con base de datos en real time este ha sido uno de mis trabajos luego aparte ofrecer soporte a todos los cursos que tengo mi plataforma y en udemi en menos de 24 horas como ya te comentado dentro de horarios laborales no tengo muchos cursos en udemi y cada vez tengo menos voy publicando alguno para que bueno para que vaya viendo no se pierda la inercia del todo pero no es una plataforma que realmente me guste más que nada por 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 cómo funciona no no es la plataforma que me gustaría que fuera prefiero tener la mía lo que pasa que el tráfico que llega a la miel que llega a udemi es muy diferente udemi se publicita de una forma bestial y ofrece bueno pues que lleguen muchos estudiantes a tus cursos y que puedas ganar mucho más dinero pero al final el estudiante final que consigues no es el mismo que yo tengo las plataformas en la plataforma de estudiante final que tengo siempre tiene mucho más contacto conmigo y es mucho más cercano que al final también es lo que gusta uno de los proyectos que he hecho ha sido un calendario para los que los trabajadores de una empresa privada en este caso bueno aquí te lo explico proyecto privado para que una empresa pueda gestionar online la reserva de días de acceso para sus empleados por tema de cobit es decir todas las cajitas verdes que ves aquí se cambian de color dependiendo si ha llegado al cupo se ponen rojos si ha llegado casi al límite se pone un color warning para que bueno mostrar a los trabajadores si pueden reservar o no y les permite interactuar o no entonces esta aplicación es sencilla no sé si estuve cuatro o cinco días haciéndola no mucho más y tiene dos roles de usuarios empleado administrador tareas programadas doble sistema de indicación con identificador de empleado es decir con un número de empleado antes de que el empleado haya creado su cuenta se haya registrado y luego una vez se ha registrado por temas de seguridad para que no le puedan robar sus accesos y exportar sus datos tiene que acceder con usuario y contraseña que nosotros le enviamos únicamente la primera vez y que tiene un tiempo de vida sistema de exportación de datos todo esto trabajando con excel y después el envío de correos electrónicos aparte de hacer el despliegue con la arable forge que en este caso es con la herramienta que yo estoy trabajando en este proyecto y en muchos de mis proyectos el diplo y prácticamente siempre lo hago con la arable forge porque ahí es donde trabajo bastante y tengo muchos de los proyectos con los que bueno que voy haciendo en mi día a día otro proyecto ha sido este un proyecto privado para que grupos de personas puedan crear reuniones utilizando la api de zoom desde un sitio web es decir aparte de interactuar con la api de zoom poder crear meetings poder actualizarlos y todo esto que zoom se integrará dentro de la web como una plataforma aquí podemos ver que la idea es esa si vas al blog a mi blog verás que en la categoría de beauty es debió dos hay un post que es justamente este hace la integración de zoom porque ya que me costó bastante pregunté en el foro y todo porque fue una cosa que me costó la quise también publicar en forma de post para que si alguien le tiene que hacer que le resulte fácil dos roles de usuario de nuevo participante administrador integrar los web hooks de zoom con la arable algo que no está integrado y también es un poco tiene trabajo porque te lo tienes que inventar yo he trabajado mucho con stripe y me he guiado en la forma en la que lo hace stripe stripe tiene un método handle y ahí utilizando bueno métodos mágicos de php pues puedes invocar a los métodos de forma automática y te olvidas de tener que estar haciendo muchos condicionales y al final lo que he hecho ha sido eso parecido a lo que hace stripe y que nos permite hacer stripe con laravel cuando utilizamos los web hooks hacer la integración de esta forma integrar el visor de zoom con laravel y con view.js generar jobs para el envío de emails masivos porque si no obviamente si tenemos que enviar 500 correos de golpe o 1000 correos de golpe dependiendo si lo hacemos con una plataforma de terceros o lo que sea tenemos que gestionarlo bien si no lo gestionamos bien lo que vamos a conseguir si lo hacemos de golpe en un bucle es bloqueamos la aplicación y queda muerta entonces en este caso lo hemos hecho con jobs y lo hemos ejecutado como una tarea que queda se queda ejecutándose en segundo plano y después finalmente lo mismo el despliegue con laravel forge este más o menos ha sido mi trabajo durante estos este mes puedes ver que bueno no son proyectos muy complejos son proyectos para desarrolladores que ya tienen conocimientos y saben lo que están haciendo obviamente porque y más haciéndolos no sé si he dedicado a los dos proyectos dos semanas con mucho porque el resto del tiempo se lo he dedicado a la plataforma le he dado un lavado de cara entero a la plataforma le hemos añadido el plugin Elementor y bueno hemos intentado mejorar un poquito la user experience de la aplicación porque bueno estaba bastante bastante mal bastante bastante fea no me gustaba mucho y ahora bueno le hemos dado un lavado de cara tenemos que mejorar un poco la usabilidad más que la usabilidad la velocidad del sitio porque bueno un wordpress al final es lo que tiene está muy bien funciona muy bien te olvidas de tener que programarlo todo pero también es verdad que tiene mucho trabajo que tienes que preocuparte mucho de actualizar plugins constantemente si quieres añadir funcionalidades adicionales la tienes que hacer si hay que actualizar algo te tienes que fijar en que no se rompa nada y al final tienes que tener un montón de cosas en cuenta para que no te quedes sin sitio así que esto es lo que he estado haciendo durante este mes de julio simplemente espero que hayas pasado un buen rato que te haya entretenido un poco y que veas más o menos cuál es mi mes a mes en este caso plataforma de cursos, youtube aparte de esto no lo he mencionado ahora en el mes de agosto la entrada en mi plataforma de cursos en cursos gratuitos tienes un curso desde cero para aprender a programar gratuito que son cuatro horas y ese ya es para el mes de agosto que lo contaremos para el mes que viene seguramente haremos otro vídeo haré otro vídeo para explicar lo que he estado haciendo el mes de agosto ahora estoy haciendo otro proyecto relacionado con la API de Google Drive la API de Google con Laravel también y bueno es un mundo también, una herramienta que no había utilizado antes súper divertida, muy mal documentada parece que Google nos quiera dejar pegados al ordenador 24 horas al día porque está tan mal hecho que parece que está hecho mala aposta pero bueno, veremos a ver, seguiremos trabajando, seguiremos peleando yo llevo mucho tiempo trabajando con API sé más o menos cómo funcionan y puedo decir que parece que esté hecha mala aposta simplemente por eso, porque cuesta muchísimo llevar a cabo cualquier funcionalidad pero esto ya lo veremos ya para el vídeo del mes que viene espero que te haya gustado visítame en Cursos de Desarrollo Web suscríbete al canal, pon un comentario dale like, dislike, haz lo que sea pero interactúa con el vídeo y si te ha gustado comparte un saludo